de este gobierno. Nosotros hace hoy exactamente cuatro años, una tarde que supongo que estaba calurosa como la de hoy. Más calurosa. Más calurosa que la de hoy. Estábamos en el estudio de abajo, todos juntos, en ese pequeño cuarto donde habíamos comenzado las transmisiones y recordábamos en la editorial esta mañana de Misíades agurando, o mejor dicho, no agurando, sino pensando lo que iba a acontecer. Vamos a recordar aquel momento y este actual momento. Vamos a verlo. No fue magia lo que se logró, utilizando la palabra de Cristina, pero tampoco fue magia algo hecho solo por Cristina. Lo hicimos entre todos, lo hicimos entre todos, con el esfuerzo de todos. Y con ese mismo esfuerzo y con esa misma claridad vamos a tener que aguantar el chubasco, deseando, como siempre, que no suceda. Pero uno no es ingenuo. Basta ver lo que vienen diciendo, lo que vienen haciendo en sus primeros días y todo en una misma dirección. Este es un momento triste, doloroso, impensado hasta hace pocos días atrás, pero tenemos la inmensa alegría, la inmensa alegría, es lo que iba a decir cuando me quebré un poco. Me acordaba de la campaña de Néstor cuando el eslogan era un país en serio. Y nosotros hicimos un país en serio. Consolidamos un país tan serio que hasta le dimos la posibilidad a la derecha más reaccionaria de ganar en elecciones. Fuimos a elecciones y nos tocó perder. La mayoría del pueblo interpretó que en esta etapa quieren buscar otro rumbo. Bueno, trataremos de hacer todo lo necesario para retomar el camino correcto. Bueno, eso exactamente hace cuatro años atrás. El 9 de diciembre del 2015 decíamos eso en una larga editorial con mucho más detalle, donde hablamos todos. Fue un momento muy emotivo. Y anticipábamos que se venían momentos muy duros. Lo veníamos diciendo durante todo ese año 2015, durante la campaña, después de las elecciones. Lamentablemente no nos equivocamos. Lamentablemente no nos equivocamos. Siempre utilizo una frase que alguna vez escuché hace muchos años, que es que con Macri, con Mauricio Macri, con el macrismo, uno no tenía prejuicios. No era que éramos prejuiciosos. No, éramos postjuiciosos. Ya teníamos un juicio hecho de Macri, porque ya los conocemos a los Macri de larga data. Este grupo empresario, que se enriqueció a costillas de todos nosotros y nosotras, este grupo contratista del Estado, que se enriqueció haciendo negocios con el Estado, que creció al calor y bajo la represión de la dictadura civil con militar genocida. ¿Cuántas veces les dijimos? Pasaron de 7 empresas que tenían en 1976 a 48 empresas en 1983. Ese es el grupo Macri. Por eso lo conocíamos. Diría Perón, los conocí en Aranjo. Los conocimos allá lejos de hace tiempo. Sabíamos que venían a ser. Sabíamos quién era Sturzenegger, porque ya nos había robado y ya se había integrado a un gobierno que se fue, como el de la Rúa, dejando las calles de la patria regadas de sangre en el 2001. Los conocíamos. Y no nos equivocamos. No nos equivocamos. Hicieron un desastre. El peor gobierno de la historia de la Argentina. Al menos de la historia democrática. Pero creo que me quedo corto. Todos los datos de pobreza, de indigencia. Miren, yo me quedé pensando, Cacho, el viernes y todo el fin de semana. El viernes pasamos 45 segundos de un testimonio de esa mujer que estaba en un comedor y contaba que no podía comer y que a veces comían sus hijos y a veces no. Y yo los invitaba a todos ustedes y a todas ustedes a hacer el ejercicio de imaginar que esa mujer que nosotros estábamos viendo en 45 segundos formaba parte de los 3.600.000 argentinos y argentinas habitantes de esta patria que están en situación de indigencia. Por culpa de Macri. Y los invitaba a que hiciéramos el ejercicio de imaginarnos de poner 45 segundos de cada uno de los 3.600.000 personas que están en esa situación. Y que nos quiebran el alma, que nos hacen doler el corazón contando sus historias de dolor y de hambre. Eso hizo Macri. 3.600.000 personas en la indigencia. 16.000.000 de compatriotas en la pobreza. La instalación industrial al 50%. Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Fue colosal, magnífico, impresionante, impresionante el triunfo del pueblo argentino en las elecciones del 27 de octubre. Con el tiempo, recién con el tiempo, nuestro pueblo terminará de tomar real dimensión de la magnitud de la victoria electoral. De haberle puesto freno a este gobierno que tuvo la suma del poder como pocas veces hubo en la Argentina. La suma del poder para el mal. La suma del poder para el daño. La suma del poder para el saqueo. Para establecer la miseria en nuestra patria. Y no se lo permitimos. No se lo permitimos. Mañana es un día de fiesta. Mañana es un día de fiesta. Lo que viene es durísimo. Pero nada grande, como decía Jauretche, nada grande se puede construir desde la tristeza. Así que nosotros, como parte del pueblo, como gente del pueblo, sabedores, conocedores de lo que es la alegría y el festejo popular, mañana vamos a festejar. Y nos vamos a llenar de coraje y de alegría y de entusiasmo en esas calles de la patria, rodeados, transpirados, transpirando junto a los otros, junto a cientos y cientos de miles que vamos a ir a gritar fuerte, bien fuerte, liberalismo nunca más. Liberalismo nunca más. Chau Macri. Chau delincuentes. La seguiremos en otros lados. Pero ahora nos vamos a dar la tarea de reconstruir la patria. Para todas y para todos. Vamos Argentina.